El ejercicio hecho por la Secretaría de Educación Municipal para caracterizar a quienes aún no han obtenido un cupo escolar determinó un número de potencial de alumnos quienes están en la espera que se defina su ingreso a alguna institución educativa. 417 niños en ese momento no han realizado el acceso a las instituciones educativas. Esta información ya se encuentra en la Secretaría Departamental de Educación, pues que entendemos que nosotros no somos un municipio certificado en educación, pero también hay que decirlo, que la Secretaría ha estado muy al tanto y al pendiente de esta situación y en el transcurso de esta semana presentará al Gobierno Nacional la problemática que venimos presentando con estos niños. Gran parte del trabajo estará apoyado con las cifras que entreguen definitivamente las instituciones educativas sobre los alumnos que matricularon y si de pronto les quedan cupos para ser asignados a los caracterizados. Que vamos a hacer ahora el examen institución por institución porque ya nos están reportando qué posibilidades de cupo hay en cada una de las instituciones educativas para poder darle a los niños la posibilidad de que reciban ese servicio fundamental a la educación. Este año se ha registrado un alto número de estudiantes que por diferentes circunstancias están fuera del sistema educativo, entre aquella la falta de infraestructura escolar con todos sus componentes para funcionamiento. Gracias por ver el video.